bienvenidos a este taller de cálculo diferencial el día de hoy vamos a traer estos temas vamos a traer estos temas la definición del límite forma indeterminada 0 entre 0 límites trigonométricos y teorema de distribución vamos a definir límite un valor de x cuando x siendo un valor de a f de x siendo un valor l siendo l una constante y se denota de esta manera límite cuando x siendo a de f de x va a ser igual a l que este l o bueno este límite puede ser un valor real infinito determinado o que no existe y vamos a ver algunos teoremas o lo que son las propiedades básicas de los límites que sean f de x y g de x funciones tal que el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existe y sea acá una constante entonces el límite de una constante sigue siendo esa misma constante el límite de una constante por una función f de x la constante la podemos sacar del límite y podemos calcular el límite normal de esa función f de x también para la suma o resta de varias funciones dentro de un límite las podemos separar límite cuando x tiende a de f de x más o menos límite cuando x tiende a de g de x lo mismo para la multiplicación límite cuando x tiende a de g de x lo mismo para la división para las funciones compuestas podemos calcular g por el límite de cuando x tiende a de f de x y esa es la función g evaluada en l ahorita con unos ejemplitos vamos a ver más o menos cómo es eso y para la para la potenciación también el límite cuando x tiende a de f de x a la n esto lo podemos meter dentro de esta potencia esta potencia puede ser un número entero o un número racional que significa raíz raíz vamos con estos ejercicios chicos vamos a resolver los siguientes límites límite cuando x tiende a 3 de x al cubo menos 3x menos 16 y eso chicos entonces por propiedades esto es lo mismo que tener límite cuando x tiende a 3 de x al cubo menos 3x menos 16 y todo eso a la 100 bueno por sumas y restas si tenemos varias sumas y restas lo más recomendable es no separar eso porque se nos va a llevar hay mucho tiempo lo que hacemos es reemplazar el valor de x por lo que estamos evaluando en el límite o sea 3 al cubo menos 3 por 3 menos 16 y nos dice que todo eso está elevado a la 100 3 al cubo es 27 menos 3 por 3 es 9 menos 16 y todo eso lo elevamos a la 100 27 menos 9 eso es 18 18 menos 16 es 2 2 que está elevado a la 100 bueno si ustedes quieren calcular el valor numérico y lo colocan ahí yo lo voy a dejar expresado de esta manera el límite cuando x tiende a 3 de esta función es 2 a la 100 simplemente evaluar un límite es reemplazar la x por el numerito que tenemos acá en este caso 3 vamos a ver este otro ejercicio límite cuando x tiende a 3 de la raíz cuarta de x al cuadrado menos 3x más 16 sobre x menos 2 listo entonces eso es lo mismo que tener la raíz cuarta del límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 3x más 16 sobre x menos 2 también por propiedad lo podemos separar de esta manera límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 3x más 16 sobre límite cuando x tiende a 16 sobre límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 entonces raíz cuarta reemplazamos ya 3 al cuadrado menos 3x más 16 sobre 3 menos 2 y esto es igual a la raíz cuarta de 3 al cuadrado que es 9 menos 3 por 3 es 9 más 16 sobre 3 menos 2 es 1 9 se me cancela con este menos 9 y me queda entonces la raíz cuarta de 16 y raíz cuarta de 16 es 2 ¿claros hasta acá chicos? sí listo bueno otra anotación bueno una nota que les voy a dejar es que no es necesario que ustedes hagan todo este proceso yo aquí es para que vean cómo se aplicaban las propiedades pero ustedes desde acá pueden ya evaluar el límite simplemente donde está la x la reemplazan por este 3 y van a llegar al mismo resultado pero si su profesor o profesora es muy quisquilloso y tiene que ser así paso por paso para que vean cómo se hacen aplicando propiedades ¿está claro? listo suponga que el límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a 3 y que el límite de g de x es 2 encuentre los siguientes límites entonces límite cuando x tiende a a perdón de 3 f de x menos 2 g de x vamos a calcular por propiedades podemos separar las sumas o restas límite cuando x tiende a de 3 f de x menos límite cuando x tiende a de 2 g de x entonces otra de las propiedades nos dice que las constantes pueden salir de los límites esto es 3 veces el límite cuando x tiende a de f de x menos 2 límite cuando x tiende a de g de x y por enunciado límite cuando x tiende a de f de x nos dicen que es 3 entonces 3 que es este por 3 que vale límite menos 2 por límite cuando x tiende a de g de x es 2 esto es igual 3 por 3 es 9 menos 2 por 2 que es 4 que esto es igual 9 menos 4 a 5 chicos ¿entendió hasta ahí? y chicas sí listo vamos con el otro límite cuando x tiende a de la raíz cuadrada de f de x sobre 9 g de x bueno voy a hacer varios pasos de una vez para aquí optimizar el tiempo eso mismo que calcular la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a de f de x sobre 9 límite cuando x tiende a de g de x ¿sí o no chicos y chicas? sí eso es igual límite cuando x tiende a de f de x es 3 sobre 9 por límite cuando x tiende a de g de x es 2 9 por 2 seguimos calculando esto es la raíz cuadrada de este 3 se me cancela con bueno sacamos tercera tercera de 3 1 tercera de 9 3 y 3 por 2 es 6 entonces esto es lo mismo que tener 1 sobre raíz de 6 ¿de dónde salió 0? el límite cuando x tiende a de g de x es 2 ¿sí o no? aquí por enunciado sí entonces 9 que lo sacamos por ser constante por ese límite que vale 2 9 por 2 pero en ese caso siempre tengo que hallar la primer constante ¿cierto? ¿cómo así? pues por ejemplo ahí cuando se sacó raíz de de 3 perdón límite cuando x tiende a de f de x de f de x sobre 9 límite cuando x tiende a de g de x sí y para llegar ah pero me confundí otra vez para llegar a ese 3 este 3 del numerador sí también es por aquí por el enunciado que nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a 3 ya lo tenemos acá esto vale 3 gracias dale con gusto para el otro compañero también quedó claro sí bien claro vale pues entonces nos queda que esto es 1 sobre raíz de 6 que si su profesor o profesor es que a ellos se les gusta racionalizar entonces multiplicamos y vivimos por raíz de 6 y esto es lo mismo que tener raíz de 6 entre 6 bueno para todos es claro sí listo ahora vamos con el reto número 1 chicos listo gente como les fue con este ejercicio vamos a aplicar pura propiedad entonces límite cuando x tiende a 2 de 2 f de x vamos a aplicar de una vez menos límite cuando x tiende a 2 de 5 sobre límite cuando x tiende a 2 de x más 3 nos dice que es igual a 4 listo chicos seguimos aplicando propiedades este 2 por ser constante sale el límite cuando x tiende a 2 siempre coloco eso como menos menos límite de una constante sigue siendo la constante sobre límite cuando x tiende a 2 de x más 3 evaluamos sería 2 más 3 que es 5 y esto es igual a 4 hay aquí me faltó f de x pero yo organizo esta parte acá 2 límite cuando x tiende a de f de x menos 5 sobre 5 es igual a 4 y despejamos chicos este 5 que está viviendo pasaría al otro lado a multiplicar 2 límite cuando x tiende a de f de x menos 5 es igual a 4 por 5 que es 20 5 que está restando pasaría al otro lado a sumar 2 límite cuando x tiende a de f de x es igual a 20 más 5 25 y 2 que está multiplicando ese límite pasaría al otro lado a dividir entonces límite cuando x tiende a de f de x es igual a 25 medios gente que está claro dime uno no puede dividir acá sacar ese 2 y dividir por 2 a ese lado y al lado el 4 es que el límite de f de x menos 5 sobre x más 3 es igual a 2 y trabajar con eso pardon todavía no la he captado como de nuevo ese 2 está en el numerador o está multiplicando a toda la expresión solo está multiplicando al límite a ese menos 5 no lo está multiplicando yo pensaba como sacar ese 2 y dividir por 2 a cada lado para eliminarlo si 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 estuviera multiplicando también a ese menos 5 de 1 pero como nada más está multiplicando al límite ahí sí f listo ojo ahí con los despedes chicos bueno ahora vamos con las formas indeterminadas que es si nosotros reemplazamos x igual a en el límite más o menos ese límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x y el resultado es 0 sobre 0 se dice que tiene una indeterminación y en ese caso se debe recurrir a diferentes artificios matemáticos como cuáles como la factorización la racionalización son los más comunes esos dos son los más comunes y no sé qué otros pueden qué otros artificios se utilizan no solo esos dos por lo general vamos a dar con unos ejemplos chicos resuelva los siguientes límites límite cuando x tiende a de toda esa expresión bueno entonces como les dije anteriormente vamos a reemplazar todo donde aparezca x por el valor que nos dice que va a tender entonces a al cuadrado por x pero x dice que es a más a al cubo menos x al cubo a al cubo menos a por x al cubo al cuadrado perdón sobre x al cubo menos a al cuadrado por x menos 2a al cuadrado más 2a al cubo entonces a al cuadrado por a a al cubo más a al cubo menos a al cubo menos a al cubo todo eso sobre a al cubo menos a al cubo menos 2a al cubo más 2a al cubo y operando esto nos da que es 0 entre 0 listo entonces límite cuando x tiende a ah bueno chicos aquí se me está olvidando y eso sí si colocan problema si ustedes al desarrollar un límite no colocan ese igual también le rebajan puntos hay profesores así de jodidos entonces tanto en el numerador como en el denominador vamos a factorizar aquí en el numerador vamos a hacerlo con factor común voy a tomar estos términos y estos dos términos entonces factor común de a al cuadrado x más a al cubo a al cuadrado y me queda x más a y factor común de estos dos chicos va a ser menos x al cuadrado me quedaría x más a si yo dico factor común menos menos por menos me da más menos por menos me da más y en el denominador chicos lo mismo voy a agrupar estos dos y estos dos términos factor común del primero x me quedaría x al cuadrado menos a al cuadrado y el segundo sería menos 2a también me quedaría x al cuadrado menos a al cuadrado hasta acá todos todo claro chicos una preguntita y tú puedes factorizar lo que quieras o o por qué mejor dicho decidiste factorizar primero los dos primeros términos y después los otros ah bueno este es factor común por agrupación tú puedes tú puedes agrupar los términos que sea pero que nos den como un factorcito que sea común por ejemplo aquí en el numerador es x más a cierto pero todo en busca en que la indeterminación es x menos a yo creo que es x más a sí espérame x menos a no sí debe ser x menos a sí 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 la indeterminación es x menos a sí nosotros buscamos eliminar esa indeterminación por eso es que estamos factorizando así de esa manera pero también puedes agrupar por ejemplo a al cuadrado x menos x al cubo o haber sido una forma y a al cubo menos a por x al cuadrado con tal de que uno elimine la indeterminación lo que se busca aquí es eliminar la indeterminación ok listo entonces límite cuando x tiende a aquí por factor común por agrupación me queda x más a de factor común por a al cuadrado menos x al cuadrado sobre aquí factor común por agrupación es x cuadrado menos a al cuadrado por x menos 2a estos términos se ven iguales pero que hay que hacerle sacar un factor común menos para que me queden igual x tiende a d lo voy a sacar acá en el numerador menos x más a por x cuadrado menos a al cuadrado sobre x cuadrado menos a al cuadrado por x menos 2a y esto es lo que me causaba chicos la indeterminación este x cuadrado menos a al cuadrado entonces cancelamos cancelamos y me queda entonces límite cuando x tiende a de menos x más a sobre x menos 2a y evaluamos de nuevo menos a más a sobre a menos 2a en el numerador me queda menos 2a y en el denominador me queda menos a esta se me cancela con esta y menos entre menos me da más o sea que ese límite tiende a 2 chicos y chicas ¿está claro? sí pero listo vamos ahora con los que tenemos que racionalizar yo aquí trae los 3 los 3 casos entonces límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 sobre raíz cuadrada de x menos 3 evaluando nos da 9 menos 9 sobre raíz cuadrada de 9 menos 3 9 menos 9 nos da 0 raíz cuadrada de 9 es 3 menos 3 nos da 0 entonces ¿no? no donde tenemos que racionalizar entonces eso es igual límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 sobre raíz cuadrada de x menos 3 entonces chicos nosotros tenemos que multiplicar por el factor racionalizador de x menos 3 para eliminar esta raíz cuadrada tiene que estar de esta forma ¿no? x menos x al cuadrado menos 3 al cuadrado que esa es la forma a al cuadrado menos b al cuadrado una diferencia de cuadrados que esto es a menos b por a más b aquí chicos en este límite ¿qué forma tenemos de estas dos? a menos b o a más b a menos b a menos b entonces hay que multiplicar y dividir por a más b en este caso a raíz de 3 perdón raíz de x más b que es 3 sobre raíz de x más 3 entonces esto es igual límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 por raíz de x más 3 y todo eso sobre raíz de x menos 3 por raíz de x más 3 ya sabemos que es una diferencia de cuadrados raíz de x al cuadrado x menos 3 al cuadrado 9 y aquí y aquí ya podemos cancelar x menos 9 con este x menos 9 entonces esto es igual límite cuando x tiende a 9 de la raíz cuadrada de x más 3 evaluando esto es raíz de 9 más 3 raíz de 9 es 3 más 3 nos da que es 6 ese límite tiende a 6 ¿se entendió acá chicos? sí listo vamos con otro caso donde la raíz puede estar en el numerador límite cuando x tiende a 0 de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre x al cuadrado bueno también otra cosa que hay que hacer es evaluar y ver si queda 0 sobre 0 entonces 1 menos raíz cuadrada de si yo reemplazo x por 0 acá en esta raíz me da raíz cuadrada de 1 y bueno 0 al cuadrado de 0 en el numerador 1 menos raíz de 1 0 sobre este 0 entonces procedemos a racionalizar 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado lo mismo chicos hay que tener de la forma de diferencia de cuadrados para que eliminemos esta raíz cuadrada que tenemos acá entonces ¿por qué multiplico y divido? 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado muy bien ¿para todos es claro? sí pero la conjugada la conjugada x tiende a 0 entonces límite cuando x tiende a 0 ya sabemos que arriba tenemos diferencia del cuadrado 1 al cuadrado 1 menos esta raíz al cuadrado se cancela 1 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado que me multiplica 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado listo en el numerador ¿qué nos queda? 1 menos por más menos menos 1 menos por menos me da más x al cuadrado sobre x al cuadrado 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado listo chicos entonces límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 1 se me cancela x al cuadrado sobre x cuadrado 1 más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y aquí ya eliminamos esa indeterminación que cuál era este x cuadrado entonces límite cuando x tiende a 0 de 1 me queda ya en el numerador sobre 1 más raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado evaluando chicos nos queda 1 sobre 1 más la raíz de 1 que esto es igual a 1 medio es claro para todos y para todas listo y vamos acá con este caso que es el más largo donde a veces tenemos que racionalizar tanto numerador como denominador bueno chicos aquí por tiempo yo les iba a hacer como el paso por paso de que primero se racionaliza el denominador vemos que nos seguía dando indeterminado y después había que racionalizar el numerador pero acá lo haré de una vez por cuestiones de tiempo entonces ¿cuál es la conjugada del denominador? raíz cuadrada de x menos 2 más raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 ¿y cuál es la conjugada del numerador? raíz cuadrada de 2x más 1 más 3 más 3 más 3 listo chicos ahora este término y este término me hacen diferencia de cuadrados me quedaría entonces raíz de 2x más 1 al cuadrado 2x 2x más 1 menos 3 al cuadrado que es 9 esto multiplicado por la otra expresión raíz cuadrada de x menos 2 más raíz de 2 sobre ah bueno aquí me faltó evaluar chicos el límite al principio por la verdad que ustedes lo deben de hacer este factor con este factor me hace diferencia de cuadrados raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado es x menos 2 menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 por raíz a ver 2x más 1 más 3 allá límite cuando x tiende a 4e acá en el numerador chicos nos queda 2x menos 8 por raíz cuadrada de x menos 2 más la raíz de 2 sobre x menos 2 menos 2 x menos 4 por la raíz cuadrada de 2x más 1 más 3 a este primer término chicos que se le puede hacer factor común factor común el 2 2 por x menos 4 por raíz cuadrada de x menos 2 más la raíz cuadrada de 2 sobre x menos 4 por raíz cuadrada de 2x más 1 más 3 entonces este x menos 4 es lo que me causaba la indeterminación y nos queda y nos queda entonces por último calcular el límite cuando x tiende a 4 de 2 por raíz cuadrada de x menos 2 más raíz de 2 sobre raíz cuadrada de 2x más 1 más 3 entonces me queda 2 por al reemplazar la x me queda raíz de 4 menos 2 que es raíz de 2 más otra raíz de 2 2 raíz de 2 sobre acá 2 por 4 8 más 1 9 raíz cuadrada de 9 es 3 más 3 es 6 si saco mitad y mitad me queda entonces que esto es 2 raíz de 2 sobre 3 gente ¿se entendió acá este ejercicio? sí pues yo sí listo y los demás también listo gente por favor para los nuevos que han ingresado para que llenen la asistencia alguien podría volver a enviar el link que aquí ya se perdió por reiniciar el computador y hay que pena con un sechico la molestia me estoy oliendo el brazo ahora vamos con los límites trigonométricos y para esos límites trigonométricos gracias Santi vamos a tener dos casos especiales el límite cuando x tiende a 0 del seno y k de x sobre k de x va a ser igual a 1 y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de k de x aquí me faltó sobre k por x es igual a 0 chicos estos dos límites los deben tener muy presentes vamos a resolver los siguientes ejercicios resolver los siguientes límites límite cuando x tiende a 0 de toda esa expresión bueno chicos aquí voy a separar de la siguiente manera límite cuando x tiende a 0 de seno de seno de 5x sobre x menos límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x ¿sí o no? uno puede separar la resta de esta manera y separar los límites así sí listo ahora yo les pregunto este límite es igual a 1 y este límite es igual a 1 pues no del todo porque faltaría la constante en el denominador epa muy bien entonces aquí tenemos seno de 5x miren que acá en estos límites especiales lo que hay dentro del argumento del seno tiene que ir también en el denominador para que este límite me dé 1 entonces ¿cómo hacemos acá? multiplicamos y dividimos por 5 es como si no hubiéramos hecho nada como si hubiéramos multiplicado por 1 y lo mismo acá seno de 3x sobre x tiene que aparecer un 3 acá en el denominador para poder aplicar el límite especial que vimos sobre x entonces chicos esto es igual a límite cuando x tiende a 0 de 5 seno de 5x sobre 5x menos límite cuando x tiende a 0 de 3 seno de 3x sobre 3x entonces este 5 que hay acá por ser constante sale del límite y ya límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 5x es 1 menos este 3 constante sale del límite y el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x es 1 3x1 3 5 menos 3 me da 2 chicos entendí hasta acá no me puedes ayudar otra vez a repasarlo desde el comienzo que me perdí como en la segunda parte donde era 5 sobre 5 yo tengo límite cuando x tiende a 0 de del enunciado cierto bien hasta acá hasta acá está bien es el segundo paso eh sí 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 hasta ahí voy bien eso entonces aquí es donde ya te perdiste sí ahí fue donde comencé como con los cables trocados listo mira lo lo que hay acá en los límites que hay que tener en cuenta límite cuando x tiende a 0 de seno y k por x sobre k por x es igual a 1 o sea lo que hay dentro del argumento bueno dentro del paréntesis del seno tiene que estar acá en el denominador para que este límite tienda a 1 sí o qué sí me queda claro listo pero acá por el enunciado tenemos seno de 5x sobre x acá en el denominador me está haciendo falta un 5 ¿verdad? ya ok entonces ahí comienzas a compensarlo y lo mismo pasa en el otro término que queda 3 sobre 3 para que igual a la regla ya aquí es como si estuviéramos multiplicando por 1 5 sobre 5 es 1 lo mismo 3 sobre 3 para precisamente buscamos para poder aplicar este límite especial que aquí lo aplicamos en el cuarto paso bueno en el tercer paso sí o qué por ver si si no estuviera el 5 al principio sino que fuera seno de x sobre x también daría 1 ¿cierto? sí si fuera seno de x sobre x también da 1 ahí la constante ¿cuánto vale 1? y ya eso es que uno está multiplicando y dividiendo por 5 o está sacando el 5 del seno no está multiplicando y dividiendo por 5 aquí no estamos sacando el 5 del seno mira que el 5 del seno sigue ahí igual daría lo mismo pero propiedad no se puede entonces lo que yo tengo que demostrar siempre que tengo esa función especial es que tanto el numerador como el denominador sean iguales no importa si la constante es 2 3 pues el número que sea pero que sea igual el numerador y el denominador ¿cierto? bueno tanto el numerador sino el argumento del seno lo que hay dentro del paréntesis del seno tiene que ser lo mismo que el denominador tiene que ser lo mismo en el denominador para poder aplicar este tanto este como este estos dos límites especiales para todos ¿es claro? sí queda claro muy amable dale con gusto listo vamos con este otro vamos a hacerlo de esta manera ah bueno evaluando gente recuerden evaluar esto nos da 0 entre 0 pues ya aquí ya como me queda poquito tiempo no voy a hacer el paso por paso pero comprolo y aquí da 0 por 0 y lo mismo acá este 0 por 0 0 entre 0 perdón aquí voy a agrupar de esta manera menos 2 x al cuadrado más 1 menos 2 coseno de x más coseno cuadrado de x y todo esto sobre x al cuadrado y voy a separar límite cuando x tiende a 0 de menos 2 x al cuadrado entre x al cuadrado más límite cuando x tiende a 0 chicos ¿quién me puede decir 1 menos 2 coseno de x más coseno cuadrado de x a que es igual por algéron y trigonometría seno cuadrado de x es una identidad trigonométrica no seno cuadrado de x es decir tenemos 1 menos coseno cuadrado ah sí ajá que se puede aplicar no no se puede aplicar no se puede aplicar en este caso recordemos que es a más b al cuadrado perdón aquí en este caso es a menos b 1 al cuadrado epa no reza al cuadrado primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado es lo que tenemos acá sería entonces 1 menos coseno de x al cuadrado todo esto sobre x al cuadrado ¿si o no chicos? si listo entonces acá en ese primer límite este x cuadrado se me cancela con este x cuadrado me queda límite cuando x tiende a cero de menos dos más acá chicos límite cuando x tiende a cero ustedes me creen que esto es igual a uno menos coseno de x sobre x y todo al cuadrado y todo al cuadrado por propiedades de potenciación listo listo entonces límite de una constante sigue siendo una constante y aquí límite cuando x tiende a cero de uno menos coseno de x sobre x al cuadrado ya saben que podemos meter este límite dentro de este cuadrado y este límite ¿cuánto es chicos? límite cuando x tiende a cero de uno menos coseno de x sobre x cero cero al cuadrado sigue siendo cero entonces menos dos más cero menos dos este límite del principio tiende a menos dos ¿está claro gente? sí listo chicos vamos a dejar hasta este reto ya solo no la alcancé a editar el día de hoy hagan este reto y con ese terminamos el taller del día de hoy listo chicos y chicas ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿lo lograron con el o o hay y f y eso eso listo evaluando también ahí lo dejo para que lo hagan con el ejercicio nos da que esto es cero sobre cero entonces límite cuando x tiende a cero de uno menos raíz cuadrada de coseno de x sobre x al cuadrado como tenemos una raíz cuadrada en el numerador vamos a racionalizar a ver uno más raíz cuadrada de coseno de x sobre uno más raíz cuadrada de coseno de x límite cuando x tiende a cero t acá al aplicar la diferencia de cuadrados nos queda entonces que en el numerador va a quedar uno menos coseno de x y en el denominador chicos x al cuadrado por uno más raíz cuadrada de coseno de x pregunta de aquí ¿qué? ¿qué se puede hacer o qué? separar ¿cómo separo? dejar uno menos coseno de x sobre x que ese límite tiende a cero vamos a ver uno menos coseno de x sobre x implica uno sobre x por uno más raíz de coseno de x uno más raíz de coseno de x ajá el primero cero epa ¿ya con ese qué? eso es uno sobre cero y eso infinito por cero es indeterminación epa ya y se jodieron con esa parte no chicos miren vamos a multiplicar y dividir por uno más coseno de x ese es el truquito uno más coseno de x recordemos que uno menos coseno cuadrado de x es seno al cuadrado de x listo entonces límite cuando x tiende a cero uno menos coseno de x por uno más coseno de x es uno menos coseno cuadrado de x sobre x al cuadrado uno más raíz de coseno de x por uno más coseno de x ay perdón creo que alguien en el chat me dijo que era un medio y no creo que es sí ya lo anoté creo que es un cuarto listo entonces límite cuando x tiende a cero uno menos coseno cuadrado de x chicos es seno cuadrado de x sobre x al cuadrado vamos a separarlos por límite cuando x tiende a cero de uno sobre uno más raíz de coseno de x por uno más coseno de x por propiedad lo puedo separar así en multiplicación listo chicos este límite si tiende a cero eh perdón a uno seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado sí 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 porque sí porque recordemos que seno cuadrado de x sobre x al cuadrado eso es lo mismo que tener seno de x sobre x al cuadrado el límite entra y ya tenemos el límite especial seno de x sobre x es uno y uno al cuadrado es uno pues ya sabemos que toda esta parte nos da uno ahora este límite eso me queda uno sobre coseno de cero chicos es es uno raíz cuadrada de uno 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 más uno dos y lo mismo acá coseno de cero uno uno más uno dos esto es igual a un cuarto hice eso todo grande para colocar un cuatro nada más un cuarto chicos entonces todo este límite tiende a un cuarto y este era el truquito multiplicar por uno más coseno de x para que nos diera la identidad y poder aplicar el límite especial seno cuadrado sobre x al cuadrado y ya chicos se entendió el ejercicio que es lo importante para todos se entendió todo lo que trabajamos el día de hoy y son los demás que hice si gente de nuevo mis disculpas si dejo el taller así como a mes pero tengo que resolver ese asuntico y ya espero de verdad que este taller les haya servido bastante y si tienen alguna duda no no les dé pena ni preguntarme ni escribirme al correo o aquí al telegram de una les puedo colaborar en lo que pueda y ya chicos pura de algebra ¿cómo? pura de algebra ah si esto es pura manipulación algebraica de lo que ya han visto en el primer y segundo parcial bueno aquí con estas identidades trigonométricas de pronto les va a dar la cachetada por lo que no han tocado esos temas todavía en algebra y trigonometría pero no es tan tan difícil la verdad aprender por ejemplo las identidades trigonométricas y todo eso y ya chicos eso es todo por el día de hoy que tengan un feliz resto de día ¿qué es lo que no han tocado? ¿qué es lo que no han tocado? ¿qué es lo que no han tocado? ¿qué es lo que no han tocado?